La proposición de ley para abolir las corridas de toros en Francia fue retirada este jueves por la falta de apoyo parlamentario a petición de su promotor, el diputado de izquierda Saimerick Cagón. El diputado de la Francia insumisa, el partido de Jean-Luc Mélenchon, no obstante anunció que volverá a presentar una nueva propuesta consensuada con parlamentarios de varios partidos, sin precisar cuándo. La iniciativa, que ya había sido rechazada en la Comisión Legislativa de la Asamblea, ha creado un intenso debate público en Francia, con manifestaciones en contra y a favor de los toros. Las casi 500 enmiendas presentadas al texto podrían haber alargado el debate durante 24 horas e impedir su votación antes del fin del plazo a medianoche. Una gran parte de las enmiendas, recordó la diputada Nézma Bach-Terrenouard, colega del partido de Cagón, las había redactado la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Este grupo, el principal de la oposición, denunció haber sido acosado por Internet para votar a favor de la abolición. A través de la Secretaría de Estado de la Ruralidad, Dominique Fogg, el gobierno de Emmanuel Macron manifestó su oposición a la prohibición de las corridas. Las regiones del sur del país y próximas a España cuentan con una derogación especial a la normativa contra el maltrato animal, que permite su celebración. Las corridas en Francia tuvieron varios altos y bajos en su historia. Durante parte del siglo XIX estuvieron prohibidas, hasta que a mediados de ese siglo fueron reintroducidas por la llegada de la española Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. Prohibidas de nuevo años más tarde, solo volvieron a autorizarse a partir de 1951.